¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos a un nuevo video ¡Sí entrenadores! Bueno, el día de hoy voy a brindarles pues información especial Porque en realidad pues está saliendo muchas cosas con respecto pues al Pekkafex Y gracias pues a esta filtración que hubo de Pokémon Ultra Luna ¿No? Que como ustedes saben pues que se filtró hace dos días, este más o menos Este ya están saliendo las primeras versiones de Pekkafex ¿Ok? Pero como yo ya les estoy diciendo en mi cuenta de Twitter No es una versión final, o sea no es, ni siquiera han publicado esa versión como para actualizarlo En el Pekkafex, o sea que tenemos nosotros Así que antes de brindarles más información Quiero presentarles a una persona que me está acompañando justamente ahorita Bueno, solamente lo voy a presentar por su nombre Por su nombre de gamer Pero tiene mucha relación con este desarrollo del Pekkafex Porque él es un beta tester ¿Ok? Antes de que ustedes Antes de que ustedes Vieran esos links De los buits Este de Pekkafex Esta persona ya lo ha estado Ya lo ha estado ya que esté probando desde antes ¿Ok? Y me estoy refiriendo a mi amigo ShadowGut Así que Shadow Gracias por acompañarme Y bueno pues Preséntate a todos Bueno Nek Mucho gusto Bienvenidos a todos los de la nación Nek Es un placer estar aquí con ustedes Y pues vamos a platicar de lo que es Pekkafex en este gran mundo de edición Para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Este dime Este dime O sea tú Bueno tú has sido pues una de las primeras personas ¿No? En que me has dicho O sea que esta versión no es No es fiable O sea que a ti Que a ti Este se está corrompido Este que te ha corrompido Esta la partida Exactamente Nek Estos Deals que hemos sacado Han sido solo para Saber si El Pekkafex Va a poder soportar los main De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Lastimosamente A mi me pasó eso Estaba editando Un main Para ver si ya se podían editar Los IVs Las naturalezas Y crashó A la hora de importar mi partida Crashó el juego Y me tuve que volver a empezar Una nueva ¿Y en qué tanto porcentaje estabas? Tal vez Un 10% A lo mucho De haber empezado mi partida Pero Nada que no se podía rescatar después Claro Claro Bueno Bueno Pero O sea Pero O sea Es por esa razón O sea A ustedes entrenadores Que yo siempre les Les digo Que tengan cuidado A la hora de hacer Esos builds Ok Si ustedes recordarán Cuando salió Cuando salió Pokémon Sol y Luna Y también cuando salieron Estos builds Muchas personas Experimentaron problemas No sé si te acuerdas Shadow Que supuestamente No podían No podían salir De una zona Específica Creo Así es Hubieron muchos problemas Pero como tú sabes Acaba de salir el juego No se tiene mucha información De Entonces Todavía se está probando Qué se puede hacer Qué es lo que no se puede hacer Y por el momento Solo se pueden editar naturalezas En este build Que acaba de salir Solamente esas naturalezas Pero creo que ha salido Un nuevo build Ya En donde En donde En donde ya En donde ya se puede Editar algo más Creo Creo que los ítems también Exactamente Hace Aproximadamente Dos horas Tres horas Más que todo Salió Una nueva versión De Capotex Donde ya se pueden Más que todo Agregar Poco a poco Ciertos ítems No es de que Los puedas agregar De un solo Todos Porque eso Causará Que tu partida Se craché Algo así También creo que hubo Un error También cuando salió Sol Este Sol y luna No Sí Pero no tenía Nada que ver Con los ítems Más que todo Eran con las coordenadas Del juego Porque Había momentos En los que Si tú guardabas En un centro Pokémon Y el juego También crachaba Entonces No eran tanto Los ítems Sino más que todo Las coordenadas Del juego Y que yo recuerdo Justamente Que encontré Que está la solución Solamente cambiabas Las coordenadas A cualquier coordenada Y solamente Y en el juego Caminabas un pasito Y ya Y ya estabas afuera Del centro Que está el centro Pokémon Creo que así era La solución Algo así Pero bueno Exactamente Así era Así era la solución Ya luego Ya luego En futuras Versiones De PKG Se logró Solventar eso Y dime Según tu Según tu experiencia Este digamos Este Cuando Cuando podría salir Una versión Ya más estable A final A final A final de semana O después Cuando ya salga Originalmente Los juegos Hablar de una versión Ya más estable Más Por así decirlo Preparada Podríamos tenerla Incluso Este 17 de noviembre Porque Capotic es alguien Que trabaja Casi que diariamente Detrás hay un grupo Que probamos Todo esto Que estamos testeando Que estamos Inclusive Aportando Mismamente Al programa Diciendo Ciertos códigos Que necesitan Añadirse Algunos que se tienen Que quitar Entonces Tal vez para este 17 El mero día Que salga el juego Oficialmente Ya podríamos Tener una versión Beta De lo que podría Añadirse A PKG Bueno Excelente Bueno Eso es todo Digamos Lo que quería Preguntarte Y también Para darle Digamos Más tranquilidad A las personas Que me están preguntando Sobre el PKPX Ok Porque Aunque no lo creas Me han estado Inundando De mensajes Para ver si es que Ya ha salido Una versión Más estable Ok Pero como yo Siempre les recomiendo Si ustedes Quieren ser aventureros Quieren ser un héroe Sin capa Háganlo 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 Utilicen el PKPX Utilicen los Wings Que están publicándose ¿No? Pero Yo hasta ahorita Me voy a esperar Hasta una versión Más legal En realidad O sea Ya no estamos Ya no estamos Digamos En un Digamos En un tiempo En donde Pues crear Pokémon Era 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 algo sencillo No Ahorita ya estamos En un tiempo En donde ya La legalidad De los Pokémon Vale Y vale Y vale Y vale mucho Ok Y para los que no sabían Shadow Shadow God Es mi amigo Desde hace muchísimo tiempo Lo conozco desde hace muchísimo tiempo Sino que Me sorprendió mucho Que me Que me dijera Esta O sea Estas cosas Que también está En el Tanto 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 como tester Tanto Como en el equipo De desarrollo Así que Shadow de verdad Me sorprendiste Una vez más Esperemos también Tus futuros Tus futuros Avances También porque Tú me has contado Tus proyectos Así que Esperemos que Salgan a flote Algún día Y bueno Pues para nosotros Poder este Testearlo Pues para toda Para toda Que esté Para toda Que esté Para toda Que esté La comunidad Así que Shadow Algunas palabras De despedida O algunas recomendaciones Para los que quieran Utilizar Los bullets Que salen Y más que todo Y como Una sugerencia No se conecten Al online Por favor Encarecidamente No se conecten Al online Si ya tienen El juego Y apaguen El El enchufito De la consola Al wifi Porque toda Esa información Aunque ustedes No lo crean Se manda A los servidores De nintendo Ya nos ha pasado Y por eso Lo mismo Se los digo Incluyendo A los que estén Aunque utilicen Eso de modo Descarga Exactamente ¿Ya ven? El modo descarga No es seguro No es seguro Sino que Ven Entonces Es que ven A youtubers Que dicen No Que modo descarga Es lo más seguro Que hay Para evitar los baneos Mentira Mentira Y ya lo estamos Demostrando Con una persona Más Exactamente Neck Esos modos Descarga Es solo Para despistar Visualmente A alguien Por así decirlo De que no tienes Ninguna Aplicación Externa A nintendo Pero de lo contrario Si sigues Mandando información Bueno Bueno Este Shadow Despídete De toda la nación Neck Muchas gracias Por estar Aquí en este video Y gracias pues También por resolver Algunas dudas Que tal vez la gente Se va a estar Quedé preguntando Si muchas gracias A ti por la Por la invitación A tu canal Yo inclusive Estaré Mandándote Algunos links De De aplicaciones Para este Pkhex Porque como te comenté En varios proyectos Ya estamos trabajando En la legalidad Para que Crear Pokémon Sea súper sencillo Tu serás el primer Youtuber De habla hispana Que tendrá Esta Esta aplicación Entonces Muchas gracias Y A toda la nación Neck Espero se suscriban Bueno Este Bueno Este Shadow Muchas Muchas gracias Por tenerte Y bueno Pues entrenadores Y bueno Si es que les gustó El video Ya saben Una manito arriba Ya saben Que tienen Mis redes sociales Mi grupo de discord Mi grupo de facebook En donde también Shadow Es administrador Ojo En mi grupo De facebook Y si tienen alguna pregunta También tienen mi twitter Para pues Esta respuesta Será en cualquier momento Así que entrenadores Gracias Shadow Una vez más Y como ustedes Ya saben Nos vemos En el siguiente Video Vídeo Vídeo Vídeo